La Menta ¿Hace cuántos se conocen? Nos conocemos desde mediados del año pasado Nos juntamos por un proyecto musical Casualmente un poco de lo que vamos a mostrar Y bueno Seguimos viajes juntas ¿Pero se hundieron para este programa en sí? En realidad Nos juntamos a armar un tema ¿A armar? Me encanta ¿Tienen una banda en realidad? ¿Tocan así a dúo, bajo y voz? ¿O cómo? ¿Qué onda? O sea, aparte cada una sí tiene sus bandas Usted es tu banda y ella también canta en una banda Ah, ok Sí, pero bueno En realidad surgió la idea de hacer algo Para mí algo armónico en el bajo No está solo como base Y bueno, y hacerlo a dúo A dos voces Era algo llamativo También no era la típica formación No, está buenísimo Me encanta Por eso digo, pregunté Porque me llamó la atención Pero sí surgió por ese motivo ¿No? De empezar a... ¿Y qué vamos a cantar? De Polis Vamos a hacer Every Breath You Take Muy bien, listo Dale Every Breath You Take Every move you make Every bond you breathe Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Since you're gonna be lost Without a trace A demon I can only see your face I look around but it's you I can't replace I feel so cold and it long for your embrace I keep on crying, baby Baby, please Bueno Bueno, bueno, muchachos Vamos a empezar por... Ale Yo noté algunos alarmantes problemas de tempo Yo también Como que no había mucha coordinación entre el bajo y... Claro, y eso un poco me sacó de onda como para... No pude meterme del todo en escuchar la versión o la voz Porque a veces, en mi humilde opinión, me daba la impresión de que justamente no iban tan juntas Sí, como que a veces el bajo se apuraba un poco, a veces la voz se quedaba, el bajo la seguía Como que si se juntaron hace una semana y empezaron a ensayar, ¿no? No sé cuántos habrá que se habrán juntado Yo no conozco la historia de ellas, pero sí que no sonaba en todo ensamblado ¿Querés otra canción? Tenemos otra, en español ¿Cómo no? ¿Puedo ser? Sí, la mitad La mitad Nervios, ¿no? Estamos viendo esto y luego otra Por supuesto, si se entiende eso Pa, pa, ra, pa, ra, pa Pa, pa, ra, pa, ra, pa Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillara el sol. Voy a tomar una frase que yo digo mucho, pero que el Puma también la dijo mucho estos días, menos es más muchas veces. Estoy sorprendido con lo que tocas, ¿no Diego? Lo que tocas es impresionante. No, 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 pero digo, a veces entiendo que por llenar todo el rango armónico con el bajo, que es un instrumento más para hacer base, a veces te vas de tiempo por eso, porque realmente te metes muchas notas. Claro, por ahí no sé cómo hacer para que no se caiga. No, está clarísimo, es entendible. Menos es más, más para un bajo. Yo soy muy músico, la gente que es músico, y más la mujer que toca el bajo, la batería, de hecho en mi banda tengo un par de mujeres, me ves tocar la guitarra muy bien, y la tengo desde que tiene 19 años en mi banda, imagínate. Para mí es muy valorable, la gente que estudia y se prepara, y que tenés una facilidad muy grande, no tocás, como muchos bajistas que conocí en mi vida, tocás muy bien, muy bien. Yo no sé, voy a decir una locura, pero me gusta escucharte, perdón, sola también. Sí, por favor. Porque lamentablemente también cuando estás cantando, las veces dije, bueno, tengo la oportunidad de escucharte este tema de espineta de recién, porque el micrófono estaba muy arriba, y vos querías mirar también el bajo, entonces te ibas la voz, no te escuché la voz, no te podés escuchar la voz. Pero, no sé, es mi opinión, humilde opinión. ¿Qué supiere, que canté ya sola con el bajo? Sí, a ver qué pasa, no sé. Perdón, Eugenia, es solamente probar, escuchar, no sé. Es un animal, sí, de verdad. Bueno, no la insulten. Tampoco la traten así. No, tampoco, cada uno estudiar, ¿cómo puede? No le digan. No sé, podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tu amor. Muy bien. Ok. Gracias. Ahora, ¿tu opinión final? No me llegó a terminar de matar, porque es una tremenda bajista, y como cantante es una tremenda bajista. Puede ser una gran bajista de una banda, y hacer grandes coros posiblemente, pero si hablamos de la voz sola, te voy a ser humildemente y sincero, pero bueno. Como bajista, si no fuera porque el bajista de mi banda es íntimo, amigo mío, es un amor de persona, es un gran bajista, es director de mi banda. Y cobra muy barato. Pondría dos bajistas en mi banda. No quiere viático, no quiere viático. Y hacer color, ¿por dónde vas? ¿Y Sole? Yo, en realidad, bueno, evaluando el conjunto, que es lo que se presentó en principio, siento que no había un ensamble. Siento que hay material, que hay mucho para trabajar. Me parece súper lindo que te animes a tocar un instrumento que no es común en una mujer. Yo quiero ser sincero esto, le digo rápido. Sí. Yo estoy hace dos semanas y dicen que estudie, me muero, me voy. Es la primera vez que canto, toco de esta manera, digamos, y que me animo también a cantar. Es como que estoy... ¿Qué edad tenés vos, Shakí? 27. Está bien. Parece 15. Parece mucho más chica. Sí, eso. Yo, realmente, veo tan difícil tocar el bajo como una guitarra, y eso es prácticamente lo que tú has hecho. Sí. Tocar una guitarra como si fuese, un bajo como si fuese una guitarra. Sí. Y, pero, realmente, el ensamble, como dice Sole, y dice Ale y Juliana, no estuvo en ningún momento. O sea que, no se paran acá, vas a seguir tocando el bajo muy bien, vas a seguir cantando bien, aquí no se detiene su vida, sigan adelante, les deseamos muchísima suerte, ahí está la puerta roja para ustedes. Gracias por haber venido. Gracias. Venían muy de rojo, así que no sé si tienen tal café. No sé, creo que nos convirtieron. No, no sé combinaciones. Gracias. 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 Gracias.